¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Qué ostias es eso! ¡Se acerca un misil! ¡Preparado! ¡Estás de una pieza! ¡Basta! Vamos, tenemos que movernos antes de que los grupos de búsqueda lleguen aquí Informe de bajas Señor, Poulsen y los dos pilotos están muertos ¡Joder! De acuerdo, el punto de extracción no está lejos de aquí ¡Vámonos! Bravo 6, aquí base Un AC-130 de apoyo está en camino Pero tardará un tiempo antes de que esté en posición para ayudar ¡Cambio! Recibido, Bravo 6, corto Un AC-130, ¿verdad? No he trabajado con uno de estos desde hace tiempo Señor, llegan vehículos por el norte ¡Ponte bajo ese puente, venga! De acuerdo, adelante Esperad, tenemos compañía Zona despejada De acuerdo, sigamos avanzando Proyector, ha cubierto Seguid agachados Seguid agachados El helicóptero se está alejando ¡Vamos! Contacto a las 6 en punto ¡Devolved el fuego! ¡Operad! ¡Los otros los contendremos! ¡Abre la puerta y que se sota los ahora mismo! Estoy en ello Señor, la puerta está abierta Entrad en la casa ¡Vamos, vamos! ¿A qué cojones estás esperando? ¡Baja esas escaleras! Soak, ve delante y busca una salida Tira nada, cegadora Tira nada, cegadora Está demasiado tranquilo ¿A dónde demonios han ido? Probablemente se están reagrupando Intentarán cortarnos el paso más adelante ¡Estad atentos! Tira nada, cegadora Trilaj revisit Tira nada Tira nada Tira nada Tira nada ¡Suscríbete! 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 ¡No, no, 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 no! ¡Suscríbete! 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 ¡Ese helicóptero va a hacer otra pasada! ¡Encuentra algo de cobertura arriba! ¡Suscríbete! ¡Vaya! ¡Aquí está! Capitán Price. Tenemos misiles Stinger en el establo. Sob, coge un Stinger y cárgate a ese helicóptero. ¡Venga! Joder, está lanzando bengalas. Esto no va a ser fácil. Sob, coge otro Stinger y dispara de nuevo. Pongámoslo a prueba. Joder, qué buen tiro, Sob. Buen trabajo, Sob. Seguidme todos. ¡Nos vamos! Bravo 6, cuidado. SAC-130 está entrando en su espacio aéreo ahora. ¡Corto! Bravo 6, aquí Martillo de Guerra a la espera. He oído que os gustaría algo de ayuda ahí abajo. Solo hay que pedirla. Martillo de Guerra, misión de disparo. Demasiado cerca. Blindado e infantería enemiga. Cien metros al suroeste de nuestra posición. ¡Corto! Recibido, bajando. ¡Esto es una auténtica putada, compañero! Bravo 6, os cubriremos todo el camino hasta el punto de extracción. Será mejor que os mováis. Recibido, Martillo de Guerra. Nos movemos ahora. ¡Corto! ¡Venga, vámonos! ¡Venga, vámonos! ¡Venga, vámonos! ¡Venga, vámonos! ¡Guau! yevac